Bueno, con respecto a la jugada con Lionel Messi, quiero decir desde ya que ha sido un ato muy involuntario, que jamás le quería hacer daño, pero aún así, si Messi se siente ofendido, le pido disculpas desde aquí, porque lo que procuro es defender al máximo a mi equipo, a mi institución, me entrego de cuerpo y alma y jamás me pasa por la cabeza hacer daño a un compañero de mi profesión. Gracias por ver el video.